¡Vamos! ¡Vamos! En llegar, lo sabe la afición, no hay perdedor, hay que soñar, celebrar es ganar. Defender la vista y vibrar un año más con la copa en la competencia de jugo porte. En latir del corazón, con sorpresa y admiración, demostrando la máxima emoción. Hay que soñar, todos pueden luchar, historia y tradición, el campeón de la final. Celebrar es ganar, todos pueden llegar, lo sabe la afición, no hay perdedor, hay que soñar. Si estás aquí, vas a sentir, que vienes un río. Hay que soñar, todos pueden luchar, historia y tradición. El campeón de la final, celebrar es ganar, todos pueden llegar, lo sabe la afición, no hay perdedor, hay que soñar. Celebrar es ganar. Gracias. 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 Gracias.